DRAGONBALL SPARKING ZERO 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 Ahora, buff, lo he pillado de espaldas Tío, lo he pillado de espaldas y el tío Y al tío le da igual Me he equivocado de super técnica, por cierto Bueno, a ver, creo que voy a hacer daño, pero Me he equivocado Buff, cuidado Vale, es buena esta Vamos ahí, suéltale Big Bang Attack Se ha llevado una grata sorpresa Sí, sí, a ver si la sorpresa te la vas a llevar con que mueres Sí, sí, a ver si la sorpresa Va a ser que mueres, ¿eh, Cel? Vale, 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 vale Estamos pegando una calentada buena, ¿eh? Creo que estás al límite Uf, a ver, gente se le escucha sufriendo, ¿eh? ¿Cómo que Dios? Pero eso nada ¿Se ha pedido Trunks en el combate? No sé, me he perdido un poco con los diálogos Vale, parece que Vegetta estaba exhausto Que Cel iba a matarlo Y se ha colado Trunks en el combate A defenderlo O cómo Lo vamos a ver ahora, supongo Sí Cuando se cansa de combate Celerando a una ráfaga de aquí Para matar a Vegetta Pero Trunks interviene en el último instante Para protegerlo Ojo, despertará el Super Saiyan 2 Y veo a Trunks ahí casi muerto Ojo, se viene No, no se ha transformado El Big Bang Attack Ah, lo ha matado Sí Finalmente Vegetta derrota a Cel Mientras está al lado de su hijo Que ha caído Vegetta le ha ordenado Son úculos de más Que le den sus semillas Senzu Sin embargo Estos se dan cuenta De que algo no va bien Y no lo hacen caso Vegetta sigue la dirección De su mirada Y ve ¿Ahora tiene aún más poder? No ¿ Quinnipa ¿Por qué? ¿Por qué? 见 Vale. Sí, lo mismo que con Trabaja. Es que Cell realmente es el personaje más roto que existe. ¿Con células de Freezer? ¿De los Saiyans? ¿De Piccolo? ¡Vamos a ver el poder de hoy! ¿Qué hacen el resto de los subidos en el ring? ¿Subidos en el ring? No lo sé. Pensaba que aquí iba a desbloquear... Bueno, ¿tenemos el Super Saiyan 2? Sí, 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 sí. Esto es el Super Saiyan 2, ¿eh? ¿No? Estos rayitos son de Super Saiyan 2, claramente, pero... No he visto un momento en el que tú digas... ¡Hostia, se ha transformado! Pero fijaos en el personaje, ¿eh? Es Super Saiyan 2, seguro. Fijaos en el personaje arriba a la izquierda. Si fijáis en el icono, es el icono del Vegeta de... Es el icono del final de Z. Del Vegeta de... Mira, mira, mira cómo pega, cómo pega. Pega diferente. Eso es Super Saiyan 2. Hemos visto una transformación en sí. Esplandor infinito, sí, 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 sí. Suéltalo, suéltalo. Ah, que esto es una de... Una cometida. Vale, vale, perfecto. Es el Super Saiyan 2 porque, como digo, el Vegeta que se ve ahí es el Vegeta del final de Z de la saga de Buu. Y ese tiene ya el Super Saiyan 2. Ya, hay más ola que verlo. Es un Vegeta diferente. Los rayitos estos son... Característicos del Super Saiyan 2. Tranquilito, Ezel, tranquilito. Vale. Se lo he tirado para evitar que cargas el Sparking. Suéltala. Vamos ahí. Muere con esto, ¿no? Sí, muere. Y tanto que muere. Y tanto que muere. Vaya paliza le he pegado a Zelko en Super Saiyan 2, tú. Muerto. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo este WTF, eh! Vegeta transformándose en Super Saiyan 2. Guau, me ha gustado. Me ha gustado mucho, eh. Lo que me ha faltado es ver la transformación, ¿no? Un momento así súper épico. ¿Episodios para qué? Cerramos el episodio este. ¡Vamos a terminar de terminar! ¡No te amigas! ¡No te amigas, tío! ¡No te amigas! ¡No te amigas! ¿Y eso fue? ¿No te amigas a mi solo contra los enemigos? ¡No te amigas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Por tu padre, me he sido muy fuerte! ¡Dude! ¡Vamos! 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 ¡Escate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver qué hace contra esto! ¡Voy a ver! ¡Bag! ¡Lo que llama! ¡No sé! Y ahí está Como padre e hijo Menzen a Cell Y acaban exhaustos Ahí está Honor, honor para Vigera Ahí está, vínculo parental Este What If De Vegetta en la saga de Cell Ha estado guapo, ha estado bastante guapo Me ha gustado bastante Pues bien, con esto terminamos la saga de Cell para Vegetta Y continuamos Con nuestra querida historia Yéndonos a la saga de Majin Buu El primer combate de Vegetta en esta saga es Bueno, tiene los combates En la nave de Babidi y tal Pero entiendo que el primer combate que vamos a ver Estos son las montañas Va a ser Majin Vegeta contra Goku No tengo ninguna duda Fíjate Mira, Trunks ya ha crecidito Algún tiempo después de derrotar a Cell Son Gohan ya adulto va a hablar con Vegetta Para que participe en el torneo mundial Vegetta ha aceptado participar en el torneo Son Goku, que estaremos allá También decide participar Para derrotar a Son Goku en el torneo mundial Vigera empieza a entrenar con Trunks Uf Esto luego se cumple en Super Vale, vamos a luchar contra Trunks Vale Esto que tenemos ahora es el Bueno, es que no tengo claro si es el Creo que es Super Saiyan 1, ¿no? Uf, no, no Le noto ya a esto mucha movilidad, eh Creo que es el 2 Círculo Cósmico ¿Qué es esto? ¿El Círculo Cósmico? Uf Buena hostia No, no está mal Ya es suficiente por hoy Sí, le he pegado una buena calentada A la pequeña Trunks Ok Este es el Super Saiyan 1, eh Igualito que Gohan, eh Tenkaichi Budokai Tanosimida, na Tenkaichi Budokai, eh El pequeño Goten, eh Hombre Yoku Goten conociendo a su padre por primera vez En el torneo mundial Vegetta y Son Goku se reencuentran Por hacerse eso Teo Vegetta tiene que enfrentarse a Son Goku En la primera ronda Por fin puede disfrutar peleando Sin embargo, durante el primer combate de Gohan Yamu y Spomovich invaden el estadio Y sale molando tras robarle a Son Goku en su energía Michita sale de inmediato Junto a Son Goku en busca de Spomovich Al poco tiempo Abidi mata a Yamu y a Spomovich Y Dabra convierte en piedra a Piccolo y a Krilin Para revertir el estado de Krilin Vegetta y los demás Van tras Dabra para enfrentarse a él Mientras Vegetta observa como luchan Dabra y Son Goku Se siente frustrado Porque no puede luchar contra Son Goku en el torneo mundial Así que Dabra y Mavidi Sacan partido de los deseos egoístas de Vegetta Y Vegetta se deja controlar Usar el control mental Uy, mira, podemos coger otro camino Liberarte del control mental No, no Sí, tengo que derrotar a Kakarot Cueste lo que cueste No, ni siquiera la muerte de Kakarot Acabaría con mis ambiciones No voy a recurrir a esto Vamos a seguir la rama original Y ya habrá tiempo de hacer la otra Y ya habrá tiempo de hacer la muerte de Kakarot Y ahí desató el poder de Vegetta Para poder luchar contra Son Goku Vegetta permite que Mavidi lo controle con su hechizo Usando la magia Mavidi lo teletransporta al torneo mundial Donde Vegetta deja claras sus intenciones Estrazando el estadio Si sigue luchando en el estadio Bueno, iría a mucha gente Son Goku lo sabe Así que acepta enfrentarse a Vegeta Pero exige que sea en otro sitio Encuentra un lugar donde no hay humanos ni animales Y se preparan para luchar Abidi intenta manipular a Vegito Para que mate a Kaioshin Pero lo que quiere a Vegito Es luchar contra Son Goku Así que se resiste a su influencia Vámonos Vamos a usar a Majin Mijir En la historia Bien Si, de hecho aquí lo he estado ocultando Super Saiyan 3 ¿Verdad? 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 Toco al combate Uno de los combates más épicos de la Gamble Center Ahí está Vale Cuidado Formate histórico este, ¿eh? ¿Tenemos el impacto final? ¿Qué es el impacto final? Ah, pensaba que era uno de acometida No sé si la ulti será una acometida Cuidado, cuidado, cuidado No, aquí me está enganchando Me está enganchando, pero vean Uf Sinceramente no sé cómo librarme de cuando me engancha así Despertar del monstruo Ah, vale, me activo el Sparking directamente Perfecto Vamos a ver Estoy con el Sparking y está el tío ayudándome Resplandor infinito, vamos Uf Esta es buena, esta es buena técnica porque es una acometida Y luego le cargas ahí el Final Flash Vale, vale, vale Uf, está muy muy bien esta Como si a Vegetta le importase eso Ah, vale Da igual si le importa a Vegetta o no Pero el combate acaba aquí en empate Vale, nueva recompensa, monstruo o Vegetta Eh, Majin, Majin, hombre Eso de monstruo suena raro Majin, ¿no? Le da más aura Cuando le cuentan que el monstruo Buu matará a todo el mundo Vegetta no tiene más remedio que renunciar a su lucha contra Songoku Songoku dice que si luchan con ellos Está seguro de que derrotarán Al monstruo Buu Vegetta se siente culpable de que haya resucitado a un monstruo Buu Así que deja Songoku inconsciente y se va a luchar a la muerte contra él Cuando Vegetta llega al lugar donde está el monstruo Buu El ki de Songoku se ha desvanecido Bueno, aquí piensan todos que Gohan ha muerto y no ha muerto Simplemente está en el reino de los Kaioshin Eres tú Y lo cargamos tú Vamos a ver el momento histórico de De Vegetta, ¿eh? Aquí en esta saga Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, Buu Vale, si no vienes yo cargo entero Bueno, podría haberle golpeado algo más Ya que tenía el Sparking Pero mira, no pasa nada Le metemos la ulti Y lo vamos calentando un poquito ¿Habrá aquí un Watif de ganar a Buu? A lo mejor A lo mejor si venzo a Buu lo suficientemente rápido Hay un Watif de... Bueno, aquí Vegetta no tiene que suicidar Se acaba con Buu y ya está ¿Y todos contentos? Vale, mira Ahí se consigue esquivar dos veces seguidas De verdad No entiendo por qué a veces sí y a otras no No lo entiendo, ¿eh? No sé en qué se basa Ay, ay, tranquilito Vale, rápido No me ha dejado hacerle mucho combo, ¿eh? Con el Sparking ¿Se va a quedar a cuánto? ¿Se va a quedar a una barra y pico? Una barra y pico Vamos a ver si calentamos aquí Vamos a ver si cargamos rápidamente el Sparking Buu no se entera mucho, ¿no? Está ahí perdido Está desubicado Hola, Buu Levanta, levanta Vale, levanta Vale, está muerto, ¿eh? Está muerto con esto Ok Si hay algo de tiempo Yo creo que no lo ha estado mal, ¿no? No sé si hay algo de tiempo, ¿eh? Pero si lo hubiese Creo que lo hemos hecho rapidito, ¿no? Uy, pero no hay aquí ningún diálogo especial No, no, no Este diálogo es normal, ¿eh? Este diálogo Esto que está diciendo Vegetta aquí ahora Es de... De momento suicidio de Vegetta Totalmente ¿O no? El orgullo de Vegetta Como sale el deseo de proteger a su hijo Le ha hecho más fuerte Derrota al monstruo ¡Ostras! ¡Ah! Bien, bien, bien Lo hemos hecho Perfecto Cuando Vegetta se libera del hechizo de Babidi Trunks y los demás se acercan a él corriendo Para celebrar la victoria Eh, mira, pues final alternativo Una vez derrotado al Majin Buu La tierra vuelve a estar en paz Joder, hemos visto dos finales alternativos En los que Vegetta vence a Cell Y vence a Trunks Y vence a Babu Qué bien Y para cumplir su promesa Vegetta lleva a Trunks al parque de atracciones ¡Tómalo! Mira, final alternativo hecho Ahora vamos con el real, ¿no? Bueno, espérate Ahora vamos a ir un poquito Vamos a ir volviendo atrás un poco Eh... Hemos empezado aquí, ¿no? Sí, hemos empezado aquí El combate previo contra Trunks El calentamiento Y aquí, claro Aquí podemos tomar la otra alternativa Hay un camino alternativo por ahí Eh... De momento no vamos a hacer ese camino alternativo Vamos a seguir el normal, ¿vale? ¿Qué tenía que hacer yo aquí Para que no saltase el final alternativo? Sobrevivir al combate contra Buu Vale Pues eso es lo que vamos a hacer Esto lo podemos emitir Es lo mismo de antes Y ahora en lugar de vencer a Buu Simplemente tengo que sobrevivir al combate Así que a tomarlo con calma A aguantar, a esperar Y ya estaría Supongo que tendría que quitarle A ver Estaría bien también que Buu No me reventase No me reventase Pero decía Estaría bien que golpeara a Buu un poco, ¿no? Hola Buu De verdad ¿Esos contraataques que me haces? ¡Házmelo otra vez! ¡Venga, házmelo otra vez! ¡Venga! ¿No quieres contraataques? Toma contraataques Ahora simplemente me voy a dedicar a cargar Ki A estar cerca de modo Sparking por si acaso Y si viene vamos viendo Ah, ya no tengo ninguna prisa ¿Eh, Buu? Creo que ahora mismo Buu no sabe dónde estoy Bueno, yo... Mientras se me está cargando la habilidad Mira, mira, mira No sabe dónde estoy No me huica, ¿eh? No me huica Mira, mira, me escondo ¿Qué pasa si me escondo? Ahora sí, ¿no? Ahora sí me he visto Vale, vale Ahora sí me he visto ya Eh... ¿Qué ha hecho? No me ha golpeado eso, ¿no? Uf Muy buenos esquives ahora, ¿eh? Sinceramente No hay límite de esquives O no parece que haya límite de esquives Cuando yo no esquivo Pues no sé si es porque hay que darle En el momento preciso, exacto Sin fallar, ¿o qué? No sé Bueno, voy a quedarme otra vez cargado Buu no sabe dónde estoy Voy a esconderme Creo que ahora sí me ha visto, ¿no? Vale, 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 vale Aquí se ha activado ya el diálogo, ¿eh? Se viene Se viene El sacrificio de Vegetta Vamos Vegetta reconoce que no puede derrotar al monstruo Con su poder de combate normal Así que no le queda más remedio que jugarse la vida Vegetta se gira hacia Trunks Que ha venido de su ayuda Y le dice unas últimas palabras ¿Qué pasa? Y ahora Pum noqueado Bueno, me la abrazo un poco a distancia Recibido ¿Cuál es lo que he visto? Lo que he visto Trunks De acuerdo a la presión Y ahora No sé No sé No sé Y ahora Es queGO Tres ¿Vale? Es que Tres 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 Y luego, Kakarot... Vegeta llega para prestar ayuda en el combate contra el monstruo. Uff, SoMoku le propone que ambos se fusionen con los Potala. Sin embargo, Vegeta se nega. Jum. 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 Contra Majin Bu Con todos absorbidos Hola Vamos, Super Vigino Este combate ya lo hemos hecho desde la perspectiva de Goku Pero al final bueno, es lo mismo, ¿no? Vamos Venga Bu, te voy a pegar una calentada buena Ven, ven, ven Te la comes ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo lo he dado, estaba demasiado cerca y No he empezado bien la carrera de la cometida Pero vaya, que es que estoy pasando por encima de Hugo La superioridad es aplastante La superioridad es aplastante en este combate Está muerto Le queda una barra ahí ese poquito ¿No está muerto? Sí, 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 sí Voy a cargar aquí por si acaso, pero... Ah, no, no, no está muerto Voy a volver a atacarle por si acaso, pero vamos Está ya sin vida ¿A qué estamos esperando? ¿Tiene ocurrido algún diálogo o alguna cosa? Pues está, está más que muerto Toma Bueno, si seguimos el combate Es que no estoy entendiendo esto Ah, vale, vale Ya era hora Vaya, paliza le hemos pegado Sí, 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 sí Ha cobrado, pero bien Eh, voy a seguir porque yo Puede que este sea el final de Vegeta, ¿no? Vegeta realmente ya Se enfrenta a Kid Buu simplemente para ganar tiempo para Goku Vegito deja que el monstruo Buu lo absorba La fusión se deshace dentro de Buu y vuelven a ser Son Goku y Vegeta Dentro del cuerpo del monstruo Buu, Vegeta y Son Goku rescatan a todos Además se encuentran incluso al monstruo Buu original Lo libera y huyen del interior del cuerpo de Buu Sin embargo se provoca una nueva transformación del monstruo Buu Estas desencarnan en el mismísimo mal Completamente fuera de control el monstruo Buu destruye la tierra Son Goku usa la transmisión instantánea para llevarse a todos al mundo Kaioshin Pero Vegeta se cabrea con Son Goku por rescatar a Mr. Satan y los demás En vez de a Son Gohan y sus amigos Cuando Kaioshin les vuelve a dar los Potala para combate contra el monstruo Buu Vegeta se niega y dice que prefiere luchar con su propia fuerza Buu llega al mundo Kaioshin Tras decirle esa aden de los demás que huyan Vegeta y sus amigos se preparan para el combate final contra Buu Bueno, yo voy a tener que entrar enfrente al mago 1 Ah, hostia que guapo Esto es serio, tío Eh, piedra, usa, por ejemplo Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Esta escena de Vegeta cuando dice que Kakarot es el número 1 Muy buena Ni siquiera Son Goku como Super Saiyan 3 puede con el monstruo Buu Son Goku cree que podrá acabar con su rival si logra aumentar su ki al máximo Sin embargo le dice a Vegeta que no ve la ocasión de hacerlo Para darle tiempo a Son Goku que aumenta su ki y Vegeta se transforma en Super Saiyan y se enfrenta al monstruo Buu ¿Voy a enfrentarme yo a Kid Buu o que? Vale, si, si, si Tengo que enfrentarme Bueno, tengo que sobrevivir a Kid Buu Vale, este si que me parece a mi que es una locura Kid Buu es completamente incontrolable Vale, vamos con el Super Saiyan 2 Oye, bastante bien, eh Bastante bien con el Super Saiyan 2, ¿no? No me lo creo No me lo creo, no le he dado porque estaba cayéndose, tío Vale, tranquilidad, tranquilidad ¿Está regenerándose? Ah, no, 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 joder Me había parecido que estaba regenerándose la vida Digo, estamos locos Uf, mucho, mucho golpeo, eh No, 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 no me deja cargar técnica, eh Va muy a lo loco Vale, 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 vale Ahora, ahora, ahora Ahora es el momento, eh No creo que tenga que ganar este combate Pero Pero Podríamos ganarlo Vale, vale Ahora sí lo he enganchado bien, joder Podríamos ganarlo, ¿no? Parece que estamos cerca de poder ganarlo No creo que haya una condición de ganar el combate A Buu rápidamente Ni nada de eso Me sorprendería bastante Porque ya hemos visto la escena anterior a esta Como Vegetta estaba sufriendo muchísimo Para Para enfrentarse a Buu Para sobrevivir a Buu, simplemente Vale No, yo creo que por bien que terminemos aquí No hay opción de que Vegetta venza aquí a Kid Buu Simplemente está ganando tiempo Para que Goku Prepara el Enkidama Vegetta intenta ganar tiempo Pero el monstruo vuelo derrota En ese momento parece Mr. Satan Y anuncia que él mismo derrotará al monstruo Viendo la escena El monstruo vuelo intenta matar al Mr. Satan Pero el monstruo vuelo original Se separa del monstruo vuelo Y defiende al Mr. Satan Sin embargo no aguanta mucho tiempo Son Goku Que ha estado intentando aumentar su Que ya está agotado Y no logra mantener su transformación Vegetta sonríe erónicamente Al darse cuenta de que todo se ha puesto en su contra Pero se le ha ocurrido una idea La ordenada de Endelos Además que reúna las palabras a la Gondinamek A continuación Vegetta resucita a la tierra Y a todo el mundo que ha matado al monstruo Sin embargo Son Goku todavía no ha entendido la idea de Vegetta Hombre pero está claro Que como mínimo hay que intentarlo Oye ¿Me escucha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!